¿Cuáles son las caravanas en México? Y que evidentemente dentro de sus planes de continuidad, de camino, estaba el dialogar con instituciones, el de poder llegar a algún tipo de cambio que beneficiara a estos flujos migratorios. Y para nosotros es importante mencionar esta caravana que nosotros hemos renombrado como Caravana Éxodo Migrante, a partir de comprender que es un movimiento que se gesta desde la propia base social, desde las personas migrantes en los países de origen, en Honduras directamente, que responde a una convocatoria de Migremos Todos en conjunto, que responde a ya no tener la clandestinidad como el factor determinante de la migración, sino pasar a una forma de actor público directamente en el medio. Es importante mencionar que esta caravana persigue el resguardar el derecho fundamental a la vida. Estas personas son la muestra completa de lo fallido que ha sido el modelo económico, el modelo de desarrollo en sus países de origen, pero que también esta caravana Éxodo Migrante tiene esta potencialidad de movimiento social. Y eso es importante mencionarlo, es un movimiento que se va integrando al interior, que tiene cosas positivas, como tiene dificultades también en su propia organización. No olvidemos que es un número alto de personas este primer contingente que entra, entre las 5.000, las 6.000 personas aproximadamente. La Caravana, Voces Mesoamericanas como organización acompañante durante el trayecto de Tapachula hasta Tapanatepec, Oaxaca, hemos ido presenciando cómo la caravana es autogestiva, cómo este contingente Éxodo Migrante tiende a ir teniendo estas decisiones de por dónde seguir, hacia dónde ir, de una manera de asamblea, que eso al final es algo que da positivo en el sentido de la organización migrante, de esta caravana. Sí, yo creo que un elemento nuevo de estos contingentes, de este Éxodo Migrante de los países centroamericanos, tiene que ver con el irse constituyendo día a día en el camino como un actor público, como un actor político, que tiene capacidad de negociar con gobiernos locales, con representantes de otros niveles de gobierno, pero que también tiene la posibilidad de dialogar, de establecer comunicación y acuerdos con actores locales, actores comunitarios, de organizaciones de base, centros de derechos humanos, que van teniendo un papel importante a lo largo del camino. Y también este elemento muy rico de, pese a las contradicciones, pese a las tensiones, el poder ir tomando decisiones a lo largo del camino. Estas asambleas de las noches donde se dice cuál es nuestro siguiente tramo, qué ruta vamos a seguir, si nos vamos a quedar aquí o vamos a continuar el camino, que por supuesto es fuente de conflicto, es fuente de tensión entre los diferentes liderazgos que evidentemente están presentes en esta movilización. Pero yo creo que esa es la característica, que es un actor político que se constituye en el camino con todas las dificultades que esto representa. Y ahora, las mujeres, las mujeres que en el primer contingente del éxodo, que es el de las personas hondureñas, ha sido muy importante. No solamente porque, en términos numéricos, las mujeres junto con niñas, con niños, con adolescentes, con personas adultas mayores, imprimen un carácter a los tiempos, a la forma de movilizarse, y que por tanto tienen una voz con reclamos, tienen propuestas, tienen planteamientos de cómo caminar si es que se quiere llegar juntos. Y ahí entonces hay la posibilidad de que las mujeres, con voz propia, con sus demandas, con sus preocupaciones, vayan también definiendo el caminar, el caminar de este éxodo migrante. Hay que también reconocer que no vamos a tener contingentes o caravanas en este éxodo que tengan el mismo perfil. Lo que estamos observando en este momento con la caravana de personas salvadoreñas es que la proporción se modifica. Que si en la de personas hondureñas la participación de mujeres es importante, es significativa y por tanto el peso que tienen en decisiones también les permite asumir un papel diferente en la dirección de este éxodo, ahora el número es mucho menor y que entonces las dificultades también serán mayores para poder hacer valer sus preocupaciones, sus demandas, el poder colocar sus tiempos en la propia definición de la caravana. Entonces yo creo que no hay nada resuelto sino la posibilidad de que esta movilización y ese desplazamiento sea también un espacio donde las mujeres puedan emerger y constituirse como sujetas y como actoras políticas que ya lo son, pero con esta nueva forma de movilidad. Como plantea Baldo, tenemos experiencias previas de caravanas, pero el carácter novedoso y inédito que ha hecho que diferentes actores nos refiramos a un éxodo, ciertamente tiene una connotación bíblica porque nos hace pensar en este desplazamiento masivo del pueblo hebreo que sale de una situación de esclavitud en el antiguo Egipto y que tiene que atravesar una geografía muy complicada del desierto para poder alcanzar una tierra prometida, una tierra una tierra de vida. Entonces el éxodo, la idea de un éxodo de tantos miles de seres humanos pues da cuenta de esta historia, de un contexto de esclavitud, de un contexto de muerte, de violencia en los lugares, en los países de origen, de un desplazamiento vasivo de personas que no es que esto también sea algo nuevo como tal. Lo que pasa es que también, como lo señala Aldo, ya no es un desplazamiento disperso donde la posibilidad de llegar a los destinos migratorios depende de la fuerza, depende de los recursos de afrontar situaciones extremas de violencia, de delitos, de violaciones a los derechos humanos, sino que ahora depende de la capacidad de estar juntas, de la capacidad de caminar organizados, de cuidarse. Entonces yo creo que este es de alguna manera el sentido que tiene el hablar de un éxodo, de las dimensiones, pero de un caminar juntas, de un caminar juntos con una visión compartida, pero con una visión también política suficientemente amplia que permite reunir muchos propósitos, muchos proyectos de vida de las personas que vienen caminando. Miguel Ángel Paz Carrasco, coordinador de Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, organización civil que tiene su sede en San Cristóbal de las Casas, en la frontera Guatemala-México. Mi nombre es Aldo Ledón, de la organización Voces Mesoamericanas. Yo soy encargado del programa de Defensa Integral para la Justicia en las Migraciones y parte también activa del grupo de monitoreo de la frontera sur. Gracias. 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 Gracias.